Música Nos encontramos en el lugar conocido como Bosque de Mangle Blanco, dentro del ejido Úrsulo Galván y estamos en compañía del presidente del comisariado ejidal de dicho ejido, Don Josué, que nos platicará un poco de las actividades que aquí se han realizado. Estamos constituidos desde 1975 por decreto presidencial. Esta reforestación hemos tenido el apoyo de CONAFOR de hace muchos años atrás. Esta reforestación donde estamos ahorita tiene aproximadamente 20 años. Cada socio ejidal metíamos dos días por mes y se fue reforestando con recursos propios. ¿Nos podría comentar un poco acerca de las actividades que realizan con apoyo del programa Pagos por Servicios Ambientales? Sí, los servicios ambientales nos benefician nuestro ejido para controlar plagas, incendios, cometir incendios y lo más hermoso es preservar lo que ya tenemos dentro de nuestro ejido. Igual se realizan actividades ecoturísticas y nos encontramos con Juan José Silván, el cual apoya en estas actividades. Las actividades que yo realizo aquí dentro del ejido Úrsulo Galván son las actividades turísticas. Hacemos recorridos turísticos para que vean estos jardines que son naturales, tener contacto directo con la naturaleza. Los jóvenes, los niños que vienen a hacer estos recorridos quedan impresionados por la belleza natural que se ve alrededor. Y aparte se les da charlas de conservación, de restauración y que ellos tienen que cuidar el medio ambiente porque es el futuro que ellos tienen por delante. Porque si todo esto se acaba, pues posteriormente ellos van a padecer más los impactos del cambio climático, el calentamiento global, todo eso que nos viene dañando ahorita al ser humano que hasta con enfermedades. Los servicios ambientales, los beneficios que nos traen son muchos porque dentro de servicios ambientales viene una torre de control contra incendios que a nosotros nos favorece para ver dónde se propagan los incendios y darle pronta atención para poder contrarrestar esos incendios forestales que pueden acabar con muchas hectáreas. Dentro de los servicios ambientales igual viene, en el programa viene lo que son jaulas flotantes de ocacultura donde dentro del ejido están 16 mujeres que son las que van a trabajar dentro de esa jaula, dándole alimento a los peces y ahí integramos mixto a todos los ejidatarios, tanto mujeres como hombres, para beneficio del mismo ejido. Bueno amigos, nos despedimos de este hermoso lugar, parte del ejido Úrsulo Galván, en compañía del equipo de trabajo que ha realizado actividades de reforestación, conservación y protección. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México